Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en un nuevo episodio de Multicod Clásico, hoy en Black Ops 2, para jugar en un mapa de Frost Punto Caliente. Y bueno, el primer punto caliente que estará en el puente. Este mapa es un mapa nevado del último del FP1 en este juego. Voy con la N-94. Joder, tío. Estaba tumbado a la izquierda y me ha reventado a mí. Qué mala suerte. Ah, no, no pasa nada. Multicod Clásico es la serie para divertirse. Ya no sabéis si lleváis tiempo viéndola o... O si sois nuevos por el canal. Por aquí no viene ni Dios. Tiene chaleco este hombre. Vale, no queda ya casi tiempo. Suerte que no me estaba mirando a mí esto. Bueno, pasan de mí estos. Vale, perfecto. Vamos a pillar la Vector, venga. Creo que tiene más balas, sí. Tío. Es que cuando hay tres más y me tienen que venir a rajar a mí, eso molesta. Molesta mucho, la verdad, pero bueno. Como he dicho antes. Que reventado con la Vector y además sin puntería, eh, porque ha disparado sin más. Vale, vamos al punto. Suerte que no me ha disparado, pero que el SVU hace daño de la narizas. Vale, van a venir por aquí, yo creo. Vale, ahora están detrás. Vale, ahora están detrás. Vsat. Mira por ahí. Otro por aquí. Y otro punto caliente. Perfecto. Disparo efectuado. En punto caliente en disputa. En punto caliente en disputa. Lanzo a desesperar. Vamos a tirar el sabimiento por la izquierda. Vale. Vamos a ir tirando los perros. Y después al enjambre. Va a pillar esto y me lo mira por la ventana. Vale, nada, está en el punto. Perfecto. Joder. Me ha reventado al pobre perro, este animal. No voy a quedar en el punto ya que no hay nada, eh. Voy a ir tirando el enjambre. Espero que no me dé un enjambre. No tengo balas. Y más disparos que están metiendo por la ventana y no lo han matado. Vale, perfecto. Vamos a pillar a Subhéctor ya que me había quedado sin balas. No, el punto está abajo. Voy a tirar dos perros. Yo voy por su espalda. No quedan muchos puntos. 45. Se saltaba por la ventana yo creo. Y a ver si pillamos el punto o qué. Si no la partía no se va a terminar. Caen 30 puntos así que tiro el enjambre directamente. Llevo 26 bajas. La nuclear estaba cerca. Bueno, 27. Ese enjambre ha estado cerca. Supongo que vendrán por ahí. Lo más probable. Si es que el enjambre no los pida primero. ¿Están los de mi equipo? Uf, casi. Uf, casi. Y bueno, el enjambre va a ser la última. Ah, pues mira, no ha sido mi granada. La última baja. No me ha dado tiempo a matar a ese. Lástima que no me ha hecho la doble. Porque realmente estaban los dos casi igual de cerca. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que podéis dejar un like si es así. Que ayuda muchísimo con el canal. Y suscribiros si no lo estáis para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima.